La congresista Delia Ramírez es congresista por el estado de Chicago, por Chicago, en Illinois, y además es cofundadora del caucus para la migración global, un caucus muy importante tomando en cuenta la relación con Estados Unidos. No es muy grato tenerla aquí nuevamente, ya había visitado Honduras el año pasado con otros miembros del Congreso y del Senado, y actualmente pues tuvo una conversación muy fructífera con la Presidenta Castro, en la que discutieron varios temas de la agenda bilateral con los Estados Unidos, la importancia de nuestra relación con un socio tan importante como los Estados Unidos de América, con el Congreso de los Estados Unidos, se hablaron sobre temas ligados obviamente a la migración, derechos humanos, el tema electoral, y la Presidenta pudo exponerle a la congresista el avance de su gobierno y los planes y las medidas que ha tomado a nivel general, al igual que intercambiamos sobre temas ligados a los derechos humanos y algunos intereses, como el proceso de investigación que se da sobre el asesinato del ambientalista Juan López, los temas de avance en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las comunidades garífunas y otros, así que hablamos de economía, de comercio, y de todas las causas también que generan la migración y cómo esta se ha reducido de manera muy importante, al igual que la pobreza en estos dos años y meses del gobierno de la Presidenta Castro. Otra vez es un honor de poder estar aquí. Yo soy congresista del Estado de Illinois y represento una comunidad mayormente latina. Mis padres son guatemaltecos, así que soy chapino americana, centroamericana de sangre, y para nosotros, nuestra delegación de oficinas individuales, de oficinas de congresistas, esa delegación fue una oportunidad para poder escuchar un poquito más directamente de la comunidad, de los pueblos, los pueblos garífunas y también de la colectiva y colección de la comunidad campesina, de las maneras en que ellos continúan trabajando por el ambiente, por la tierra, y también los recursos necesarios para poder salir adelante que previenen la necesidad de emigrar. Acabamos de tener una conversación en las oficinas de los congresistas que están representados, y yo como congresista, con la Presidenta Castro y su equipo, y nos dio una oportunidad de tener conversaciones muy francas en las maneras que continuamos abogando para un Honduras, donde la gente puede salir adelante, donde la comunidad puede sentirse segura, y las maneras que oficinas congresionales en Estados Unidos como la mía pueden continuar aprendiendo y entendiendo del pueblo las necesidades que son muy reales y muy concretas en este país, y cómo nuestras pólizas directamente o indirectamente afectan tanto del Estado. Así que le damos muchas gracias a la Presidenta, le damos muchas gracias al equipo por la oportunidad de poder sentarnos y tener conversación, y en verdad, de parte de mi oficina congresional y ciertamente de las oficinas representadas hoy conmigo en la delegación, estamos esperando y vamos a tener seguimiento de cómo continuamos trabajando juntos para poder continuar viendo las raíces de migración y cómo podemos ser socios más directos en el trabajo que hay que hacer, entendiendo que cuando Honduras sale adelante, también Estados Unidos sale adelante. Cuando hay estabilidad en Centroamérica, también hay estabilidad en Estados Unidos.